Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. ¡Gloria a Dios! Me guiaré con cuanto a amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en ser de tu piel, con cuanto a amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto a amor me guía Él. No abrigo, no ganas ni temor, pues me jodos en el buen pastor. No abrigo, no ganas ni temor, no ganas ni temor, no ganas ni temor, no ganas ni temor. No abrigo, no ganas ni temor, no ganas ni temor, no ganas ni temor. No ganas ni temor, pues me jodos en el buen pastor. No ganas ni temor, pues me jodos en el buen pastor. Si 결es måste y nunca nacen, pues no ganas ni temor, pues no ganas ni temor, es no solo a quién decidir. Y él, pero yo de ti me guía a él, me guía a él. Y él, pero yo de ti me guía a él, me guía a él, me guía a él. Y él, pero yo de ti me guía a él, me guía a él, me guía a él. Y él, pero yo de ti me guía a él, me guía a él. Me guía a él, me guía a él. No abrigo dudas ni temor. Y él, pero yo de ti me guía a él. Él, pero yo de ti me guía a él, me guía a él. No abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor, me guía a él, me guía a él, me guía a él. Me guía él con tu amor, me guía él. No abrigo tu amor y temor, pues me contó siempre el cuerpo. Aleluya, él es el cuerpo. Gloria a nuestro santo y bendito nombre del Señor. Que el Señor le bendiga en esta preciosa tarde, ¿verdad? En este servicio especial, el cual el Señor ha motivado a sus ministros, ¿verdad? Ha motivado al pastor. El Espíritu Santo ha querido motivarnos a través de su palabra, sabiendo que los tiempos son bastante malos, como dice, que estamos viendo los tiempos más peligrosos. El Señor ha tomado, como siempre, la iniciativa, porque siempre el Señor toma la iniciativa, de mostrarnos el camino, de mostrarnos la manera, de darnos la solución. A, vamos a decir, a tantas, muchas veces dudamos, tantas dudas, temor, ¿verdad? Que está en nuestros corazones y que mucho se ha tornado en una costumbre el congregarse. Porque la misma palabra dice no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. Pero en esta posición donde hemos estado en todos estos días, ¿verdad? Durante todas y cada una de estas nuevas experiencias, que nos van llevando a una mayor, vamos a decir, experiencia. Una experiencia llevándonos a otra experiencia, ¿verdad? Como porque esta es una experiencia vivida, mientras que teníamos una experiencia oída, revelada, a través de otras experiencias. Y seguimos rebundando la palabra. Experiencias que otros hombres, ¿verdad? Del Señor, otros, digamos, profetas y ministerios, han venido pasando, ¿verdad? Los acontecimientos que han ellos vivido en tiempos anteriores, como hemos nosotros hablado muchas veces. Ya no podemos traer el mensaje. El Señor nos ha dado el mismo mensaje de Noé en esta edad. Porque esta es una edad de perfección y ya es una edad de juicio, una edad de rapto. Ya las edades van avanzando. Y nosotros, conforme a la edad y conforme, vamos a hablarlo, a la posición donde el Señor nos va atrayendo, vamos avanzando juntamente. Juntamente, como dice el apóstol Pablo, con Cristo crucificado. Llevando a morir el viejo hombre. Haciendo morir el viejo hombre. Nosotros haciéndolo morir. El Señor nos está dando las herramientas para que esto se logre. Por eso, me ha gustado alguna, bueno, la mayoría de las veces me ha gustado llevar estos temas como el Señor lo pone en nuestro corazón. Me ha gustado disfrutar. Disfrutar de su palabra. Disfrutar de la presencia. Disfrutar de todas estas cosas preciosas, grandes y ocultas, profundas. Cuando Él nos las muestra, nosotros nos sentimos tan llenos, tan plenos, satisfechos, ¿verdad? Porque su presencia produce satisfacción. Su presencia es como un anhelo. Un anhelo de buscarle día y noche de su amor, de la ternura de su espíritu. De su espíritu, que es el que nos da el consuelo. Porque su palabra, vivificándose en nosotros, no dejaré solo, dejaré a mi espíritu consolador con vosotros. Cuando estés fuera de la congregación, cuando te sientas solo, recurre a mí. Recurre, clama a mí, que yo te responderé. Necesito mostrarte cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces y Dios nos las quiere mostrar. Y estos son los tiempos donde Dios se está glorificando en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos está apartando de alguna costumbre para llevarnos a lo profundo de su palabra, de su presencia. A lo más profundo de su corazón. A lo más profundo de su corazón. Para mostrarnos aquellas cosas grandes y ocultas. Cuando nosotros entramos en este deseo de permanecer en Él, es donde entramos a lo más profundo del corazón de Dios. Donde el diablo no nos puede tocar. Gloria al Señor. Sí, Señor. Por eso, la gloria sea de Dios. En esta preciosa tarde. Estamos disfrutando de su palabra, de su presencia. Quisiera llevar un canto al Señor para su gloria y honra. Un canto precioso que nos habla del anhelo. Del anhelo que debemos de tener cada día para el Señor. Amén. Vamos a escucharlo y que el Señor nos ayude en lo que se va a hacer en esta preciosa tarde. gloria a Dios. gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos de hecho y de palabra lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. gloria al Señor. 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 Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia me anhelo, Señor, en tu presencia hay crédito y gozo. En tu presencia, delicias para siempre, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias hasta el final, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, ¿qué haríamos sin ti, Señor? ¿Qué haríamos sin tu presencia, mi rey? ¿A quién iríamos? ¿A quién iríamos, Señor? Mi anhelo es buscarle día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, De su amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarle día y noche, de su amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia, en tu presencia hay crédito y gozo. En tu presencia, delicias hasta el final, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia, delicia hasta el final, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, delicia hasta el final, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, delicia hasta el final, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Bendito ser, Señor. La importancia, la importancia de la palabra, la importancia del sentir, del sentir de la presencia del Espíritu Santo. Si Él con nosotros, o Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Él con nosotros y nosotros con Él, si apartados de Él nada somos, le dijo el Señor y nos dice a cada momento. ¿Verdad? Apartados de mí nada sois. Apartarnos de Él y de su presencia es lo que el diablo quiere, que nos apartemos de Él para Él poder acercarse a nosotros. Mientras que usted esté bajo la santa y bendita presencia de Dios, mientras que estemos dentro del corazón de Dios, no nos puede tocar. Cuando tu mente y tu corazón están sumergidos en la presencia de Dios, tu mente sale de lo natural y entra a lo espiritual. Y es lo que está aconteciendo en estos tiempos, en estos días. Estamos entrando dentro, dentro, dentro del corazón de Dios. Estamos entrando en una presencia plena a través de la situación, a través de estas nuevas experiencias que estamos viviendo, las cuales no conocíamos, pero el Señor nos ha permitido que las conozcamos para que podamos aprender, para que podamos entender, para que podamos experimentar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestros días. Gloria a Dios. Pero la importancia de todos estos procesos, de todas estas experiencias, de este andar, de este peregrinar, es que usted y yo estemos perfectos y completamente preparados para toda buena obra. Es el proceso. Hay un propósito de Dios en todo esto, pero no se los va a mostrar a todos, solamente a sus predestinados, al pueblo escogido, llamados a salir. Llamados a salir. Es lo que el Señor está en estos tiempos haciendo, llamando, llamando a su pueblo, llamando a sus hijos y extrayéndolos a la adopción, adoptando para poder posicionar. Si no hay adopción, no hay posición, porque Dios no va a darle posición a alguien que verdaderamente no esté en, vamos a decir, en la confianza de Dios. Dios, usted confía en Dios, yo confío en Dios, pero Dios confía en usted. Dios confía en mí. Aquel hombre llamado Abraham, el Señor dijo, ya no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que su amo hace. Ahora te llamaré amigo y fue contado como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó tan profundamente que hizo el mayor sacrificio que persona alguna podía hacer. Dar lo más querido, lo más apreciado y ponerlo. Verlo, sí, Señor, sacrificarlo al Señor. Por eso Abraham alcanzó, alcanzó, vamos a decir, esa meta de fe, sí, Señor, esa perfección. Y fue donde el Señor lo llevó a una posición. Lo mismo pasó con Josué. Josué, primeramente, pasaba por diferentes tipos de experiencias, aprendió de los errores de Moisés y luego llevó a un pueblo, a una victoria, porque Dios lo escogió como instrumento para guiar a ese pueblo a esa victoria. Dios habitando en él, llevándole con una plenitud, con conocimiento, con una fe tan tremenda, tan profunda, que solamente le dio detente, el sol y el sol se detuvo. La operatividad de Dios en la vida de un hombre, de una persona, se adquiere a través de la madurez de la perfección espiritual. Por eso cuando hablamos de perfección, el Señor nos permite entrar en este tema porque Él quiere que entendamos, quiere mostrarnos aquellas cosas grandes y ocultas, que hay personas y que hay hermanos que todavía no han entendido, pero el Señor en esta hora se la va a revelar. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a pedirle al Señor discernimiento, entendimiento y revelación de su palabra y que nos ayude a entender, a aceptar y a poner en práctica las recomendaciones que Él nos está dando a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Benditos Dios de la gloria. Bendito Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta preciosa tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Señor. Te pedimos que cada día nos muestres, Padre. Nos muestres, Señor, el camino que debemos de seguir. Te pedimos que tu palabra sea la umbrera a nuestros pies, Señor, para no tropezar, para andar, Señor, con claridad, para andar, Señor Dios mío, en una confianza, en una revelación, en una fe, en un mismo sentir, en una misma cosa, Señor, juntamente con tu Espíritu Santo. Y en esta tarde te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayudes a entender, que abra nuestro entendimiento, que quebrante es nuestra voluntad y que tu voluntad perfecta, Señor, sea manifestada en nosotros. Queremos llegar, Señor, queremos llegar a esa plenitud, a esa fe perfecta, esa fe perfecta, para que podamos nosotros también ocupar nuestra posición, porque conforme al llamado que nos ha hecho, conforme a ese propósito que nos ha llamado, Padre de la gloria, es para llevarnos, Señor, a esa perfección. Por eso te pido, Señor, te pido, Señor, que toda destreza humana, todo conocimiento humano, Señor, todo razonamiento humano sea desechado de nuestros corazones y que solamente tu palabra permanezca en nosotros. Que nuestros pensamientos, Padre de la gloria, vayan cautivos a la obediencia de tus deseos y nosotros hacer conforme a tu santa y perfecta voluntad. Reprendemos a todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, todo espíritu de irreverencia, todo espíritu de rebeldía que se quiera manifestar, toda manifestación satánica que quiera, Señor, perturbar este mensaje que eres, Señor, anulado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que solamente la voz, Señor, de tu Espíritu Santo toque nuestros corazones en esta tarde y podamos entender, aceptar y comprobar esa buena voluntad de la que tú siempre nos hablas. Pero tú quieres no solamente que sepamos de ella escuchándola, sino que la experimentemos, Señor. Tú quieres que la experimentemos, que sea revelada nuestra vida tras de una experiencia personal contigo. Gracias te damos, Señor. Háblanos en esta tarde y que nosotros podamos entender, discernir y aceptar la revelación de tu palabra. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Por eso, cuando hablamos de perfección, según el diccionario, ¿verdad? Es algo perfecto, sin defecto y sin errores. Ajá. El razonamiento humano lo lleva a eso. Una persona perfecta, una persona sin errores, es una persona sin defecto, es una persona, de nuevo repetimos, perfecta. Pero cuando buscamos una persona perfecta en medio nuestro, hallamos a una persona muy bien parecida, se viste muy bien, pero ronca de noche. Tremendo. Hallamos otra persona perfecta al hablar todas estas cosas y bien pulcro, pero al quitarse los zapatos, gloria a Dios, hay que sacarlos para afuera. Hallamos una persona perfecta para acercarnos entonces el olor. Cuando buscamos perfección en las personas, una perfección natural, no la vamos a encontrar. Por eso, la mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando hablan y de hermanos que he escuchado hablando que no hay perfección, que no hay perfección, que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y cabe, esa palabra cabe, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vamos a la posición bíblica de la palabra, nos damos cuenta de que hay una perfección en la que el Señor nos habla en Efesios capítulo 4. Nos habla de una plenitud, de una perfección. Dice, a la estatura de un varón perfecto. Gloria a Dios, pasemos a Efesios capítulo 4 y que el Señor nos ayude y que sea su palabra, que sea su Espíritu Santo quien nos esté ministrando en esta preciosa tarde y abra nuestro entendimiento a través de su palabra. Gloria al Señor. En el versículo 15 dice así, Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos toma el Señor de esa manera. Para irnos edificando en amor. Ahora, la edificación es una construcción. ¿Verdad? Una construcción. Llevar una construcción en perfección los niveles, ángulos, el material que se utiliza es tremendo, es muy estricto. Ahora, llevar a un hombre de esa manera en una perfección, en una construcción, en una restauración, haciendo las cosas nuevas, quitando lo que lo que estorba. Ajá. Y la manifestación de Dios en nosotros es lo que permite verdaderamente llegar a una plenitud. Como dice, perdón, Efesios capítulo 13, capítulo 12 en adelante, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una perfección para una posición. Perfeccionado para la obra del ministerio. Gloria a Dios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada ministerio perfecciona al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Cada ministerio son aquellos que el Señor escoge para él, él habitar en su iglesia. Es el cuerpo de Cristo conformado por los cinco ministerios para la perfección de la iglesia. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a un mismo sentir de una misma cosa, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma mente, un mismo propósito. Amén. Llamarnos los unos a los otros, pero manifestando el amor, dándolo a ver, dándolo a entender, que se perciba, que se sienta, que se vea, que se vea a través de nuestros corazones, que sintamos verdaderamente, que el cuerpo de Cristo está en la iglesia, en medio nuestro, y que cada miembro, cada ministerio, cada ministerio tiene un propósito de parte de Dios. Cinco ministerios conforman el cuerpo de Cristo. Y cada ministerio tiene, tiene un propósito de parte del Señor. De diferentes maneras, todos cumplen un propósito de diferentes maneras. Es un mismo espíritu guiando, guiando diferentes, vamos a decir, diferentes, diferentes, miembros de un cuerpo, la mano, una función, el oído, una función, los ojos, la boca, cada uno tiene una función, cada miembro, cada miembro tiene una función. todos los miembros no tienen la misma función, todos los ministerios no funcionan de la misma manera, no funcionan de la misma manera, porque el ministerio le enseñanza, para enseñar, si me están entendiendo, un ministerio para ganar las almas que es evangelista, el ministerio evangelístico es para ganar las almas, gloria al Señor, para traerlas a la iglesia, el ministerio del maestro es para la enseñanza, el evangelista para traerles, el apostólico es para llevar el fundamento de la palabra, el ministerio misionero, gloria a Dios, él le profecía a la palabra y dice que el Señor no hará nada sin que no se lo muestre primeramente a sus siervos los profetas, el ministerio profético con el Señor con el cual el Señor guía y previene a su pueblo, los guía, que lo quiere hacer, gloria a Dios, pero cada uno de estos ministerios cuando hay manifestaciones van al ministerio pastoral para la confirmación, para la confirmación de lo que el Espíritu Santo quiere, porque cuando hablamos del ánimo de la iglesia está hablando de una posición, aunque todos tenemos responsabilidades en cada ministerio, hay un ministerio que la palabra dice que no ignoremos a nuestros pastores, que no les echemos a nuestros pastores, porque son los que velan por las ovejas y son los que le van a dar cuenta a Dios por las ovejas, aunque todos los ministerios tienen responsabilidades, aunque todos los ministerios son movidos por el Espíritu Santo, todos los ministerios giran alrededor del ministerio pastoral, para que, para la edificación del cuerpo de Cristo, tiene que haber un capitán en un barco y eso se llama Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, pero Él tiene a alguien, a un hombre para tratar con un grupo, y ahí es donde el Señor lleva la función de un cuerpo, cinco ministerios, y cada ministerio tiene una operación diferente, pero estas cinco operaciones son las que conforman, las que conforman la perfección, las que van viendo, van observando y van posicionando, Dios usando, moviéndose, Dios operando a través de los ministerios para la posición de la novia, gloria a Dios, para perfeccionar a la novia, su cuerpo perfecciona a la novia, y esa perfección va trayendo, va levantando más miembros al cuerpo de Cristo para seguir edificando a la iglesia, a llevar a una plenitud, a un conocimiento, a una madurez, a una perfección, por eso hablamos de la perfección, la perfección es un tema controversial por causa de aquellos que piensan que no se les puede atribuir dicha palabra al ser humano, porque su significado tiene que ver con algo sin defecto, lo hablamos hace un momento, nos lo habló el Señor, la perfección se entiende como algo sin defecto, sin errores, pero a la luz de las escrituras nos damos cuenta que tienen que ver con madurez cuando un hijo de Dios está ocupando su lugar, desempeñando una función específica, teniendo claro el plan y propósito que está determinado para él, gloria a Dios, cuánto dicen amén, en Efesios capítulo 1 versículo 11 en adelante vamos a leerlo ¿verdad? desde el 8, 1, 8 en adelante dice así, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Gloria a Dios ¿qué hizo sobreabundar? ¿cuántos están recibiendo esta palabra? leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo en él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa cuánto dicen amén gloria a Dios sellado con el espíritu santo de la promesa gloria al señor que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria nos está hablando el señor entonces el propósito con el cual fuimos nosotros los llamados el señor no nos llamó a estar sentados calentando sillas en la iglesia nos llamó con un propósito él necesita manifestarse y para la manifestación de Dios en la vida de un creyente tiene que haber una preparación tiene que haber una limpieza tiene que estar bajo la sangre la sangre es la que nos limpia de todo pecado aleluya cuánto dicen amén en el digo como dice el señor entonces podemos decir que todo lo que está cumpliendo con el propósito por el cual fue creado es perfecto podemos decir que todo lo que está cumpliendo con el propósito por el cual fue creado estamos cumpliendo nosotros con el propósito con el cual fuimos creados se ha hecho esa pregunta muchas veces tal vez usted esté cumpliendo con ese propósito tal vez los dones en usted estén operando con ese propósito y usted lo está cumpliendo pero usted necesita conocer su posición por revelación no es por dones es por revelación ponerlos al servicio del señor los dones pueden estar operando pero si no están ordenados si no están bajo el servicio del señor apartado de mí hacedores de mal nos dirá en ese día señores en tu nombre hicimos milagros en tu nombre predicamos en tu nombre evangelizamos pero en ese día nos dirá apartado de mí hacedores de mal porque no hiciste como yo quería que vosotros hicierais sino como ustedes querían hacer por eso quiere llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de su palabra de su deseo más no vivo yo más vive Cristo en mí significa en la vivencia manifestándose a través de mí son los dones manifestándose bajo el deseo del espíritu santo dirigidos por el espíritu santo el señor dirigiendo los dones a través de su espíritu santo él no dirá lo que hemos de decir lo que hemos de hacer porque aún nuestro señor jesucristo nos dice que él no hacía nada sin que el padre no se lo dijese si el padre no le mostraba qué hacer cuánto me costó a mí entender esta parte con esa inquietud esos dones que querían bueno qué le parece cuando usted se da cuenta de que comienza que no es usted el que predica cuando usted siente que hay algo dentro de usted que lo impulsa a hacer cosas a orar por un enfermo sanado usted se da cuenta que hay algo diferente en usted y quiere ponerlo en práctica como aquel que tiene carro nuevo si va para la esquina y prende el carro y da la vuelta para que todo el mundo lo vea que tiene carro nuevo así somos nosotros cuando estos dos están operando en nosotros y no hayamos que hacer con ellos necesitamos el conocimiento saber para qué es el Espíritu Santo la palabra dice que nos va a guiar a toda verdad y justicia pero tenemos que dejar lo que nos guíe gloria al Señor si Señor la Biblia nos dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho y en Juan 1 3 dice y dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que de miel que de simiente árbol de árbol de fruto perdón Génesis capítulo 3 capítulo 1 versículo 3 según su género que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así y produjo la tierra verde hierba que la simiente según su naturaleza y árbol que la fruto cuya simiente está en él según su género y vio Dios que era bueno sí señor y vio Dios que era bueno porque estaba haciendo exactamente la función para la cual fueron creadas fueron creadas para cumplir un propósito específico como las nubes para la lluvia la tierra para las plantas el agua para el pez ¿verdad? también la Biblia nos menciona acerca de la función del hombre el hijo de Dios que fue creado según su imagen y semejanza y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré nos dio un señorío nos dio un señorío sí señor nos dio una ocupación y señoré sobre los peces de la mar en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y lo bendijo Dios y dijo le Dios frutificar y multiplicar y en ching la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces de la mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven o sea le dio el señor su ocupación su posición para que lo había creado cuando dicen amén el hombre fue creado originalmente para reflejar los atributos de su padre aquí en la tierra los atributos las manifestaciones de Dios para eso el señor nos creó si señor el señor nos creó con ese propósito en su plan en el plan de Dios pero cuando el hombre cayó en pecado original la desobediencia en el edén perdió su posición como hijo debía de tener debía de tener un Dios amateur y la caída de toda la raza humana incluido los hijos de Dios que vendían a manifestarse después de él por cuanto todos los pecados están destituidos a la gloria de Dios Romano 3 23 de consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron porque si por un delito reinó la muerte por uno mucho más reinará en vida por un Jesucristo lo que recibe la abundancia de gracia y del don de la justicia porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios cuanto dicen amén una manifestación pero esa manifestación no puede llegar hasta que nosotros no lleguemos a una perfección el proceso de perfección recuerden el Señor Jesucristo dice la palabra una vez se le pierde a sus padres cuando venían de venían a Jerusalén ¿verdad? venían de la fiesta de la fiesta de Pentecostés de la fiesta tradicional y dice que se les pierde por varios días a María y a José ellos pensaban que venían en medio del grupo pensaban que venían cuando se dieron cuenta que el niño no venía con ellos que el niño Jesús no venía que nuestro Señor no venía siendo un niño dice que empezaron a buscarlo en medio del grupo continuó un día buscándole no le consiguieron regresaron de nuevo estaban a un día de camino donde estaban y regresaron de nuevo a donde estaban y lo consiguieron buscándole le hallaron en el templo enseñando en la sinagoga siendo un niño enseñándolo enseñando y compartiendo con los con los maestros fariseos de aquel entonces en la sinagoga dice que el niño crecía en conocimiento y en gracia con Dios y con los hombres estaba adquiriendo madurez era un niño pero iba adquiriendo madurez y ellos le llamaron la atención y cuando le llama la atención y le dan a entender que estaban preocupados él les mira y les dice que los negocios de su padre eran necesarios estar era necesario estar en los negocios de su padre porque de esa manera era como él estaba adquiriendo la madurez espiritual el proceso a través de la enseñanza del compartir la palabra andar bajo una obediencia andar bajo una guianza experimentando el conocimiento que estaba obteniendo compartiéndolo y eso era bueno porque estaba creciendo en gracia con Dios y con los hombres aquellos hombres decían y este niño de donde saca este conocimiento estaba compartiendo lo que tenía estaba cumpliendo una función en la posición de niño estaba él estaba dando fruto conforme a su género y Dios nos está llamando en este tiempo cuando nos dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera doctrina en el fecio capítulo 4 14 dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina pues está tema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error ¿me entiende? siempre el diablo va a estar buscando los errores en nosotros para recriminarnos las artimañas del error los prejuicios los prejuicios todas estas cosas que vienen en la naturaleza humana que están en nosotros como dice el apóstol Pablo ¿verdad? en nosotros está la iniquidad los deseos del pecado están en nosotros pero cuando el Espíritu Santo perdón es manifestado en nosotros entonces los deseos de la carne quedan bajo sujeción bajo sujeción la tentación queda bajo sujeción ya no puede no puede operar en ti la tentación porque ya el Espíritu está operando en ti es como el razonamiento y la fe hay un solo canal que conduce al corazón del hombre para que opere el razonamiento o opere la fe y como dijo el profeta aquel indio que un tiempo recibe al Señor y lo hay al tiempo y le pregunta cómo está y el indio le dice que se siente un poco confundido y él le pregunta por qué dice porque dentro de mí siento como dos perros peleando la respuesta fue bastante contundente bastante vamos a decir confrontativa como dos perros peleando y él le pregunta sí pero cuál de los perros tiene más fuerza cuál gana y él dice depende al que más alimente si alimentamos el razonamiento va a tener más poder el razonamiento en nosotros y todos lo vamos a razonar y la fe es revelación entonces la fe no opera cuando el razonamiento del hombre está operando detiene detiene la operatividad de Dios en nosotros pero cuando la fe opera o sea cuando yo alimento más la fe que el razonamiento cuando yo le creo al Señor cuando yo permito y dejo que el Espíritu Santo me guíe ahí cuando hago morir lo terrenal en mí es donde Dios comienza a manifestarse en mi vida donde comienzo a dar fruto conforme a mi género gloria a Dios conforme a su llamado dice la Biblia conforme a su llamado es donde todas las cosas nos ayudan a bien todas estas cosas que están aconteciendo en este tiempo nos ayudan a bien nos ayudan a experimentar cómo está mi fortaleza espiritual si no veo al pastor si no veo a los hermanos el pastor no me llamó los hermanos no me visitan me siento solo pero que usted permita que lo afecte no puede evitar que revoleteen por encima suyo pero si puede evitar que hagan nido sobre su cabeza puede rechazar puede reprender puede echar fuera demonio si usted cree que verdaderamente usted es un hijo de Dios si usted cree que verdaderamente usted tiene un llamado de parte de Dios si usted cree que es una simiente de Dios va a dar fruto conforme a su género y ese fruto se llama fe porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿me entiende? porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios entonces entenderé el camino de la perfección cuando vinieras a mí en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo el que anduviera en el camino de la perfección éste me servirá gloria a Dios en el camino de la perfección salmo 101 2 al 6 el camino de la perfección es la palabra de Dios la que nos va a guiarnos va a enseñar lumbrera a nuestros pies es su palabra para andar en integridad ser íntegro ante los ojos de Dios la fe produce integridad la fe produce sinceridad la fe produce fortaleza la fe la que nos hace ver que usted y yo aunque no se esté congregando aunque no esté en una comunión una comunión si personal con los hermanos usted necesita una comunión personal con Dios en la que le va a mantener en la que lo va a sustentar lo que va a permitir que usted dé fruto conforme a su género gloria a Dios cuánto dicen amén gloria a Dios este camino consistía en que por medio de la obediencia a Dios su mandamiento podríamos caminar en él pero por causa de la condición de servidumbre del hombre el pecado porque cuando fuiste siervo de pecado eras libre acerca de la justicia en romano 6 20 este no podía obedecer a Dios por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede sujetarse porque si no hay fe si no hay creencia si no hay consistencia en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros buscarle invocarle ajá llamar clamar yo quiero una respuesta de Dios tengo que clamarle a Dios si yo le clamo al mundo voy a tener una respuesta del mundo si yo le clamo al vecino tengo una respuesta del vecino si le clamo al pastor tengo una respuesta del pastor si le clamo al hermano tengo una respuesta del hermano no es que usted no comparta con ellos no es que usted no les pida una opinión no es que usted no les llame pero si usted va al Señor va a tener una respuesta del Señor si me entiende me explico no dudando de que una buena respuesta puede venir a través de un buen hermano no dudando de que Dios le pueda dar una respuesta a través de su pastor porque él es el de la iglesia el que va a dar cuenta por ello sino que usted necesita una comunión necesita una respuesta personal de Dios a usted personal muchas veces nos acostumbramos si nos acostumbramos a buscar vamos a decir respuestas en otras personas que Dios nos hable en otras personas él quiere una comunión personal porque él nos lo dijo que iba a tratar personalmente con cada uno de nosotros en un mensaje de lengua el Señor nos habló y nos dijo que iba a tratar con cada uno de nosotros personalmente y eso se está cumpliendo aleluya se está cumpliendo esa promesa que Dios esa profecía que Dios nos dio que iba a tratar con cada uno de nosotros personalmente ahora con cuantos está tratando Dios personalmente con cuantos de nosotros porque si Dios no está tratando con usted personalmente o porque usted se ha descuidado usted se está apoyando en opinión del hermano está buscando opiniones opiniones fuera de esta palabra fuera de este contexto gloria a Dios fuera de lo que el Señor nos prometió que iba a tratar personalmente con nosotros hermano pero Dios no me ha hablado porque usted tampoco le habla si usted le habla y espera ese clama a mí que yo te responderé tiene un paréntesis si señor un paréntesis de espera hablar y esperar la respuesta de Dios no hablar y hablar y hablar sin cesar hablar y esperar esa es la comunión hablar y esperar una respuesta una contestación hay un diálogo un diálogo que se está fundamentando entre usted y el Señor un diálogo por eso el Señor le dijo a Abraham ya no te llamaré más siervo sino amigo porque Abraham hablaba con el Señor directamente como un hijo a un padre gloria al Señor y es lo que el Señor quiere de nosotros que le hablemos como un hijo a un padre creyendo esperando confiando confiando de que él nos va a librar porque como hubiese hecho Daniel y aquel grupo de jóvenes cuando fueron llevados llevados esclavos a Babilonia ellos no estaban juntos a los mismos cuartos estaban en el diferente vamos a decir uno estaba en una comunidad y otro en otra comunidad y ellos se comunicaban se comunicaban pero la mayor comunicación que Daniel tenía con el Señor él recibía dirección de parte de Dios Dios le confirmaba porque él conocía la palabra y los estatutos conocía las leyes y él lo que hacía era manifestar esto a través de una vivencia personal cuando usted y yo manifestamos su palabra y nosotros entonces Dios no va a responder ahí es donde Dios no va a responder porque estamos conformes a sus deseos aleluya cuando usted está conforme a los deseos de Dios usted está manifestándole a él está caminando en su palabra está permitiendo que él se glorifique no está teniendo temor a esta situación no está teniendo temor a que no se está congregando al contrario está teniendo temor por sus otros hermanos que no se están congregando es donde Dios le va a usar él le va a usar pero necesita que usted dé fruto conforme a su género con qué propósito Dios le creó si usted no conoce su género Dios no puede no puede darle una posición usted tiene que conocer su posición con qué propósito usted fue llamado ¿cuánto dicen amén? fuimos creados para cumplir un propósito de parte de Dios sí señor originalmente para reflejar los atributos de Dios o el poder de Dios aquí en la tierra los atributos de Dios Padre aquí en la tierra para nosotros entonces reflejar esos atributos ahora tenemos que ahí tenemos que detenernos a examinarnos vamos a la escritura vamos a examinar si no estamos dando fruto si no sentimos esto estas manifestaciones en nosotros si cada vez vivimos quejándonos si cada vez nos alejamos más de Dios dudando llamando al hermano hablando más de esta situación cuando esto es para bendición recuerde aún no ha llegado el tiempo de juicio estamos en la preparación nos está llevando a la perfección pero primeramente tenemos que pasar por diferentes entrenamientos espirituales aún Jesús nuestro Señor Jesucristo estando 40 días de ayuno fue llevado al desierto para ser probado recuerde eso y fue probado en medio de la situación con el mismo vamos a decir con los deseos que tenía fueron reprimidos por él él entendió él entendió él percibió y no permitió que sus deseos cayeran en la tentación de Satanás cuando le dijo teniendo el hambre nuestro Señor Jesucristo con 40 días de ayuno fue llevado al desierto tenía hambre y tenía sed y es donde Satanás le probó y le dijo que convirtiese esa Dios convierte esa piedra en pan y comes él quería que él lo hiciera que él lo agradara a él que cumpliera un deseo de él aunque ese deseo estaba dentro de nuestro Señor Jesucristo que era el hambre el sustento del pan que perece Satanás le pidió que lo hiciese que lo complaciera en eso fue probado fue probado conforme a la voluntad del hombre si verdaderamente había rendido su voluntad Dios si verdaderamente había sido quebrantado los yugos que nos atan a los deseos terrenales fue probado en eso y su respuesta fue no solo de pan vivir el hombre aunque tenía hambre entendió percibió el propósito que Satanás tenía cuando quería probarle quebrantar la voluntad la creencia la fe la revelación de con qué propósito él había sido llamado nuestro propósito es para glorificar al Señor no para vanagloria propia el diablo estaba tocándolo intentando en la vanagloria en la vanagloria él quería que cayese en esa tentación y el Señor persiguió y se lo dio no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios por eso nuestro Dios en esta hora está permitiendo todas estas cosas para quebrantar el orgullo para quebrantar el desánimo para quebrantar la apatía si Señor todas estas cosas que están desmotivando a su pueblo gloria a Dios nos está dando una victoria nos está dando una enseñanza nos está dando un entrenamiento en medio de esta guerra nadie puede decir que está en victoria si no tiene peleas si no tiene batallas no puede decir no puede decir que está en victoria si no ha pasado por las pruebas que se están presentando y si usted no las está venciendo porque aquel indio dijo que al que más alimentara a quien más estamos alimentando nosotros al razonamiento o al Espíritu Santo a quien estamos alimentando estamos orando por fortaleza estamos orando por una manifestación en este tiempo usted tiene que experimentar una manifestación porque el Señor nos está trayendo a una manifestación nos está guiando a una llenura nos está guiando a una fortaleza nos está guiando a la madurez espiritual para darnos lo que nos quiere dar porque anteriormente no teníamos tiempo si el afán la familia ahora compartimos con la familia tenemos tiempo para muchas cosas de ese cuenta y el Señor sustentándonos el Señor proveyendo el Señor dándonos dirección de lo que hemos de hacer el Señor dirigiéndonos sustentándonos espiritualmente sustentándonos dice la palabra que iba a dejar su Espíritu consolador con nosotros no dejaré solo dejaré mi Espíritu consolador con vosotros para consolarnos para consolarnos para darnos consuelo porque él sabía que estos tiempos iban a llegar él todo lo sabe pero también tiene sí Señor él también tiene ya todo predestinado gloria a Dios todo está escrito desde antes de la fundación del mundo había estos momentos estaban predestinados pero él sabía que usted y yo podíamos permanecer firmes él sabía que usted y yo podíamos podíamos confiar en él gloria a Dios bendito sea el Señor y nos ha traído a esta posición y nos quiere llevar a una posición mejor conforme a su propósito gloria a Dios por eso la obediencia a Dios y a su mandamiento era que nos permite caminar en él por eso el Señor nos sacó de esa servidumbre de temores no 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 temor al Señor cuando hagamos algo que no esté bajo su santa y perfecta voluntad si por eso el Señor nos ha estado llamando si nos ha estado llamando cada día más a su presencia para podernos decir lo que hemos de hacer pero estamos yendo a la presencia de Dios estamos escuchando la voz de Dios el Señor nos quiere llevar una restauración si a la condición original cuando creó a Abán en medio del huerto le dio señorío sobre todas las cosas y el Señor nos quiere llevar de nuevo ajá dice que la naturaleza gime por los hijos de Dios por una manifestación está llegando el tiempo de esa manifestación el momento se está cumpliendo gloria al Señor ese tiempo se está cumpliendo que estamos haciendo nosotros para que en nosotros hay una posición de parte de Dios el no hace hijo el Espíritu Santo no hace hijo al que lo recibe sino que viene por cuanto es hijo no al que lo recibe muchos reciben al Espíritu Santo pero luego se quedan en el camino se desaniman porque no ven la congregación porque no ven el pastor se desaniman no siguen alimentando ese Espíritu cuánto cuesta alcanzar el Espíritu Santo el proceso por el que tenemos que pasar para alcanzarlo imagínese y luego que lo alcanzamos cuánto cuesta mantenerlo hay un precio que debemos de pagar tenemos que llenar los requisitos a los cuales el Señor nos está llamando tenemos que llamar esos requisitos tenemos que alcanzar esa plenitud tenemos que alcanzar esa perfección si no hay perfección no hay posición si usted no conoce su posición entonces no puede operar no puede operar el Espíritu Santo en usted si usted no conoce su posición aquel Señor le ha llamado y eso solamente lo va a conocer cuando usted comience verdaderamente a creer en el Señor y andar conforme a los deseos de Dios no ignorando las maquinaciones del diablo y sabiendo que usted nunca va a estar solo si el Señor permitió que anduviese en el desierto es porque Él lo iba a acompañar Él lo va a sustentar Él lo va a consolar entonces recuerde no estamos solos su Espíritu está en nosotros y nosotros en Él ¿cuánto dicen amén? es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo ajá la creación está esperando que los hijos de Dios sean libres de la corrupción del pecado por medio del Espíritu Santo para que ellos vuelvan a manifestar la gloria de Dios gloria al Señor expresar la realidad expresar a Dios en poder y señorío que teníamos en el principio como hijos de Dios y así poder ser libre de la creación juntamente con los hijos de Dios consumando la obra de reventora que llevó a cabo el que los hizo libres una obra consumada nuestro Señor crucificado antes antes si señor de entregar el cuerpo dijo consumado es consumado es ya todo había llegado a la perfección había llegado a la estatura donde Dios quería que estuviese ya fue consumado lo que Dios quería hacer a través de él ya había alcanzado había alcanzado una plenitud una victoria ahora faltaba el otro paso ahora faltaba el otro paso recuerde que es un entrenamiento que el Señor nos está dando ajá nos está llevando a una perfección pero nos está llevando paso a paso nos está enseñando como lo debemos de hacer por eso tenemos que estar prestos a las señales tanto en el cielo como en la tierra tanto en el cielo como en la tierra y en esta tarde que el Señor nos está hablando quiere que confiemos más en él que nos demos bien por su Espíritu Santo que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera por diversas doctrinas por diversos pensamientos por diversas opiniones que tengamos un sentir en una misma cosa que tengamos una sola dirección una sola confianza un solo creer un mismo Espíritu un mismo Señor de todas las cosas un mismo Señor de todas las cosas se ha manifestado en nosotros y así veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas veremos la gloria de Dios al finalizar de todo esto vamos entonces a tener la madurez a la que el Señor nos va a permitir llegar después de este proceso este proceso es para fortalecer nuestro espíritu para fortalecer nuestro espíritu en nosotros gloria a Dios aquello que nos ha dado ¿qué haremos con esto? no haremos como los discípulos cuando estaba aquella tempestad el Señor mandó a callar los vientos y a calmar los mares la tempestad y los discípulos se sorprendían porque ellos no sabían no sabían todavía de qué género eran pero usted y yo ya conocemos en este tiempo que era otro tiempo estamos viviendo los tiempos de la perfección los tiempos de juicio estamos viviendo ya nos vamos a decir Señor nosotros no sabíamos qué hacer con lo que nos diste aún lo poco que tengas no lo vas a quitar esa fue la palabra de los talentos aquel que los enterró aún lo poco que tengas te lo va a quitar dice el Señor y en este tiempo en este momento que estamos viviendo en esta situación que estamos viviendo tenemos que permitir que aquellas cosas que están en nosotros cosas grandes y ocultas que están en usted que él se las va a mostrar para que las ponga en operación y usted pueda sentir pueda pueda percibir pueda vamos a decir pueda gozarse de la manifestación de Dios en su vida aleluya y usted puede entender aquí y ahora es donde usted va a entender donde yo estoy entendiendo cuál sea su buena voluntad de la habla y perfecta su buena voluntad de la habla y perfecta el desarrollo de todas estas cosas va a finalizar en una manifestación plena sobre nuestra vida a través a través del poder del Espíritu Santo que nos va a fortalecer nos va a permitir pasar por cada una de estas pruebas en victoria vamos a sustentar a su Espíritu Santo vamos a alimentar su Espíritu Santo y eso nos va a dar a nosotros una respuesta contundente nos va a dar a nosotros la fortaleza necesaria nos va a dar a nosotros lo que necesitamos el sustento la sazón para nosotros poder soportar todas estas cosas y cuando vengamos de nuevo cuando volvamos a la reunión cuando volvamos a la fraternidad como digamos a la congregación vamos a venir resplandeciendo lleno del Espíritu Santo porque vamos a la llenura estamos viendo los momentos los momentos de plenitud en el Señor a través de esta situación es para Él para Él glorificarse y es la manifestación porque vamos a venir llenos de la presencia resplandeciendo de la presencia de Dios en nuestra vida no quejándonos de la situación sino gozándonos de algo que nos permite acercarnos más a nuestro Padre de la gloria aleluya esta situación y es donde no se vaya a sorprender si de pronto comienza a hablar en lengua si los dones comienzan a operar en usted en su casa donde quiera que esté y cuando usted se mantenga en esta situación en esta posición Dios se va a manifestar en usted si Señor los dones tienen que manifestarse porque usted está buscando está buscando está buscando la presencia de Dios está buscando la presencia y la fortaleza del Espíritu Santo y tiene que haber una manifestación una llenura en usted porque usted le está pidiendo y él se exclama a mí que yo te responderé no puede tener retroceso hay una hay una promesa de Dios que él le va a responder aquellos hombres subieron al aposento alto a esperar clamando unánime en un mismo sentir si creyendo en el Señor y hubo una manifestación hubieron dones que comenzaron a operar un movimiento de Dios en ellos viendo lo que el Señor está haciendo en estos tiempos llevándonos a esa plenitud porque dice la palabra que esas señales aún mayores señales haremos en su nombre y hasta el tiempo de las señales que estamos viviendo el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios ya viene el sonar de la trompeta con voz de mando donde la novia tiene que dar la voz de mando para que los muertos en Cristo resuciten primero estas señales tienen que venir porque él lo dijo y esto tiene que acontecer por eso la preparación la madurez y la perfección para la posición prepárese amado hermano prepárese amada hermana prepárate novia prepárate novia a este llamado al llamado a la perfección para la posición y sigue buscándole sigue clamando y sigue esperando respuesta de Dios porque él dijo y te lo prometió y lo que prometió te lo va a dar llena los requisitos sigue adelante no aminore la marcha sigamos juntos marchando en un mismo sentir en una misma cosa en un mismo objetivo gloria a Dios el arrebatamiento de la iglesia al rato de su novia bendito sea el Señor y es lo que el Señor quiere de nosotros porque es lo que nosotros queremos de él juntamente con el crucificado y veremos la gloria de Dios veremos la gloria de Dios a través del sustento del Señor el sustento del Señor perdón a través del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? quisiera antes de finalizar quisiera cantarle otro canto al Señor ¿verdad? para que cerramos en esta tarde este servicio quisiera cantarle otro canto al Señor vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo amén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos la paz del Señor ¿verdad? queremos que nos dé de su eterna paz pero necesitamos amor amor para esperar amor para esperar tenemos que pedir pedir la ayuda de Dios pedir la ayuda del Señor ¿verdad? para pensar en él a cada momento que nuestra mente nunca sea parte de él que él sea nuestro sustento él no creó con un propósito y cada quien va a dar fruto conforme a su género amén y dice así dame de tu eterna paz dame amor para esperar ayúdame a pensar en ti porque en mi fuerza no puedo más dame de tu eterno amor dame amor para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mi fuerza no puedo más tú eres mi sustento tú mi creador la última palabra la tienes tú tú eres mi sustento tú mi creador la última palabra la última palabra la tienes tú haz que brote en mí tu respuesta mi Señor no quiero darme en mi vanidad tú eres mi sustento tú mi creador tú mi creador la última palabra la última palabra la tienes tú tú haz que brote en mí tu respuesta mi Señor no quiero darme en mi vanidad que brote en mí tu respuesta mi Señor no quiero darme en mi vanidad tú eres mi sustento tú mi creador la última palabra la última palabra la tienes tú la tienes tú la tienes tú Tú tienes la última palabra, Señor. Tú tienes la última palabra. Amén. Él tiene la última palabra y en esta preciosa tarde, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y amable gracias al Señor por la palabra que hemos recibido en esta tarde. Y que el Señor nos ayude a seguir adelante, porque si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está, Dios su vida por nosotros, Él murió en la cruz por nosotros, ¿quién puede juzgar a los elegidos de Dios? Si el que murió en la cruz por nosotros fue Él y Él nos lo hace. Por eso inclinemos nuestro rostro en esta tarde. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gracia por la palabra, Señor, que nos ha dado en esta tarde. Te damos la gracia por el sustento que nos da. Te damos la gracia por el pan de vida que nos das en esta tarde. Te damos la gracia porque en el momento de la tentación es donde Tú te manifiestas. Te damos la gracia, Señor, nuevamente, porque en estos tiempos es donde Tú te has estado manifestando y Tu gracia ha estado con nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación y que nos libres de todo mal. Te pedimos que nos des fortaleza para perdonar a aquellos que nos ofenden. Te pedimos, Señor, fortaleza para pedir perdón por nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos guíes por senderos de justicia y que Tu palabra, Señor, nos ayude a seguir adelante. Gracias por Tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la dirección que nos das. Gracias porque nos ayudas, Padre, a reconocer nuestra naturaleza, Señor, nuestra naturaleza espiritual dentro de Ti y Tú en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, para el próximo servicio, Padre, del próximo servicio que tienes para nosotros y que nos sigas fortaleciendo más cada día. Por eso, en esta hora, te pedimos sanidad divina, Señor, sanidad divina para aquellos hermanos que tal vez estén padeciendo por necesidades, enfermedades, quebrantos. Te pedimos fortaleza y sanidad divina, Dios de la gloria. Toda duda sea disipada, todo problema sea disipado por aquellos que estén padeciendo, Padre, de la gloria, por necesidades materiales. Yo te pido que toques los corazones, Señor. Toca corazones, Padre. Ponga al servicio a aquellos cuervos que pusiste al servicio, Señor, del profeta Elías, Padre, de aquel entonces, junto al arroyo de Crete. Te pido por ellos, Padre, en esta hora, que les sustente, Señor, que les provea. Que tus bendiciones, Señor, tus bendiciones, Padre, no mengüe. Al contrario, Señor. Y que también tu presencia, Señor, sea también, Señor, de resplandor en nuestros hogares y que nunca falte, Señor, el pan de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la sanidad de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu respuesta. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y ya saben, les invitamos para el próximo servicio. Y en esta tarde, solamente les pedimos las oraciones. Que nos respalden en oración para seguir, para seguir nosotros adelante con el propósito de Dios en nuestra vida y por nuestra familia y por los ministerios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les bendiga de una manera especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.